La novia La que no tengo, la novia que una vez yo no perdí La que nunca ha fumado, ni lleva algún tatuaje o un piercing Que ama sin razones, y se enamora como yo de mí Así, ordenada y delicada, nunca al filo de la navaja Purita ni decidida, con sus convicciones más que definidas La novia que no tengo, es igual a la que siempre soñé Y se parece tanto, a esa chica que yo amé La novia que yo sueño, quizás nunca la encuentre Tal vez un día la invente, o no la busque más La novia que no tengo La novia que yo nunca conocí Mujer como ninguna, de esas que suelen hacerte feliz Una tan increíble, frente a cualquiera de las que vi Así Romántica y sensible, distinta a las demás Casi la mujer perfecta, decirlo está de más La novia que no tengo, es igual a la que siempre soñé Y se parece tanto, a esa chica que yo amé La novia que yo sueño, quizás nunca la encuentre Tal vez un día la invente, o no la busque más La novia que no tuve, no se parecen nada a las que sí La novia que no tuve, no se parecen nada a las que sí Te encuentras, estuvo aquí